El Festival de la Tierra, en su edición número 17, ya tiene reina. ¡Regalémosle ese fuertísimo aplauso! Se trata de la representante del sector San Pablo, de la parroquia Santiago Apóstol de Conchagua. ¡Buenos señores! ¡Ahí estamos! ¡Se me impone la corona! Elsa Elizabeth Sosa Viuda de Ramírez, quien se agenció la corona en esta edición del Festival de la Tierra y logró recaudar 9.120.46 centavos de dólar, los cuales serán destinados para el mantenimiento de la parroquia. Para mí, hermanos, es una inmensa alegría. Y digo, una gran sorpresa, ¿verdad? Porque verdaderamente el Señor me ha llamado para esto y yo, desde que inicié este reto, se lo puse en las manos del Señor y le dije al Señor que si Él quería que me permitiera llegar hasta la meta y que todo el trabajo que yo he hecho, hermanos, lo he hecho para la gloria del Señor. Junto a ella, participaron varios sectores de la iglesia, con sus bellas representantes, quienes desfilaron en creativos y originales carrozas, las cuales desfilaron por las calles principales de la ciudad conchagüense. Cada una de las participantes también desfiló en su traje típico de fantasía, destacando sin lugar a duda la creatividad, ingenio y plasmando datos históricos importantes en sus atuendos. Frente del vestido, la Iglesia Colonial Santiago Acóstol preside nuestro querido casco urbano terminada en el año de 1693. Esos detalles de los que los conchagüenses se sienten muy orgullosos de sus orígenes. El Festival de la Tierra en su 17ª edición también contó con la dinamización del comercio local, donde emprendedores ofrecieron al público visitante la gastronomía local. Mientras tanto, su soberana agradeció el apoyo brindado. Agradezco verdaderamente de todo corazón a mis hijos, porque ellos se han organizado de tal manera que hemos trabajado en unidad. Agradezco a los hermanos que han colaborado en cada ministerio. Yo los he visto trabajar aptuamente, a los que prepararon la carroza, a los que han andado cocinando, haciendo cada detalle. Durante su reinado, la nueva soberana tiene planificado muchas actividades, que busca colaborar y representar dignamente a la Iglesia a la que ha servido por muchos años. Meli Daraniva, TVM El Salvador.